No, no me di ni cuenta Pero llegaste y mi corazón anda riendo a su... Con el pajarito, con el dron Hoy vamos a grabar el sector donde están haciendo poco de edificios Pero vamos a grabar ya más por la parte de arriba Para que puedan ver ustedes cómo está Y también poquito por la parte de abajo Así es que amigos, acompáñenme en esta hermosa aventura Y aunque aún no sé si me va a doler si en ti habrá de estén Has dejado todos mis sentimientos en un baile Ay, en un baile ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal familia? ¿Qué tal vecinas y vecinos? ¿Cómo estamos? Qué gusto, qué gusto, qué gusto De esta manera iniciamos un pequeño recorrido Aquí en la capital de los ecuatorianos De nuestra hermosa ciudad de Quito Amigos, vamos a comenzar con este hermoso edificio que tenemos en la mira mis amigos Nada más que nada menos Este hermoso edificio es el edificio cielo Así de grande está Como pueden ver ha crecido muchísimo Siguen los trabajos Como pueden ver amigos Ya estamos con nuestro palomo Con nuestro pajarito Con nuestro drone Que tanta falta nos hacía Para todas aquellas personas que me pedían Que grabara esta parte con el drone Pues aquí lo tienen amigos míos Así es que por favor Pidiéndole sus colaboraciones Que se suscriban al canal Que dejen sus comentarios Que dejen sus saluditos Y muchísimas gracias Por quedarse dos minutitos Y mirar mis contenidos Saludos cordiales en todo el mundo A todos nuestros hermanos ecuatorianos Que están trabajando Por un Ecuador mejor Saludos cordiales amigos Miren esta belleza Ahí tenemos también en la mira Al edificio Canvas Qué bonito, ¿no? Qué belleza Cuánta falta nos hacía nuestro drone Gracias a Dios Ya tenemos Ya contamos con el drone Ya nos entregaron Pero eh Bonito, bonito Grabar con el drone Nuestra hermosa ciudad de aquí Saludos amigos De esta manera Iniciamos Con este Especial Recorrido Belleza vecinas y vecinos Nosotros continuamos Nosotros continuamos Explorando todo este sector Toda esta parte Donde vamos a ver Donde estamos viendo Muchísimos edificios Que están en construcción Había algunas construcciones Que habían parado Pero hoy Que venimos por aquí Ya han retomado Esos trabajos Ahora Todos están trabajando Todos los edificios Están ya Con los peoncitos Ya trabajando Pues qué alegría También saber Que nuestros amigos Nuestros hermanos ecuatorianos Que tengan Un trabajito digno Que ya piensen En el mensualito Pues muy bonito Que nuestros hermanos Trabajen Muy contento Muy contento Por esa parte Amigos Como siempre Alegre y contento De compartir Estas hermosas vistas Ahí tenemos Amigos El edificio Canvas Así está De grande Y aún siguen Construyendo para arriba ¿No? Qué bonito amigos Y al frente De este hermoso edificio Canvas También tenemos Otro edificio Que había Dejado de trabajar Pero hoy en día Hoy que visitamos Este sector Todos los edificios Que dejaron de trabajar Hoy ya están trabajando Vemos muchas personas Ya laborando Muy bonito Muy bonito Ya Y aquí en un mes Volveremos a hacer Otro video Vamos a volar El drone Para ver Cómo ha crecido Cómo está Así es que amigos Sigan viendo Este hermoso contenido Ahí podemos ver Los hermosos edificios Justo la calle Que viene Es la República De El Salvador Miren esos diseños De esos hermosos edificios Amigos Como que fuera Otro país ¿No? No, no, no No para nada Mis vecinos Mis vecinas Esto es nuestra Hermosa ciudad De Quito Miren Ahí tenemos El edificio Canvas También a nuestra derecha Tenemos otro edificio Que está en construcción Amigos míos Nosotros continuamos Que juegue pana Que juegue vecino ¿Cómo vamos? Amiguito que pasó saludando ¿No? Qué bonito ¿No? Hay algunas personas Que nos apoyan Hay personas Que también Que nos quedan Viendo mal Bueno Nosotros Vamos a hacer lo nuestro Grabar Nada más Sin hacer Mal a nadie Siempre pensando En el futuro Siempre pensando En los sueños En los anhelos Gracias a ustedes Amigos Nosotros estamos Cumpliendo Nuestras metas Nuestros sueños Nuestros anhelos Amigos Ahí tenemos Estos hermosos edificios Está Edificio Canvas De igual manera Ahí tenemos Otro edificio Miren ese rótulo Amigos Nosotros vamos Vamos a girar Y vamos a ver Lo que Esta construcción Estaba parada Miren amigos Aquí Esto me refería Que estaba parada Pero hoy Ya están trabajando Miren Ahí tenemos Marresto Cabadora Que bonito Que la gente Esté trabajando Que la gente Esté Justo a nuestro Izquierda Estaba Señor Vigilante Nosotros vamos Nomás Vamos a ver Por aquí Vamos a bajar Miren Que bonito Eso es mis amigos Muchísimas gracias Por acompañarnos Muchísimas gracias Por todo Nosotros vamos A seguir caminando Toda esta parte Que belleza Amigos Ver Como los edificios Se alzan Como dan Otra cara Muy bacansísimo Y muy bonito Y me encantó Me encantó Toda esta parte Zona Solo de edificios Donde Hay departamentos Oficinas Hay negocios Hay uno que otro Pero muy bonita Esta parte Me encanta Me encanta Miren mis amigos Este edificio También estaba Parado Los trabajos Pero hoy Que venimos por aquí Ya están laburando Ya están trabajando Vamos a volar El dron En este sector En esta parte Es justo Esquinero Miren amigos Que bonito Que nuestros hermanos Que estén trabajando Yo La verdad Me siento muy contento Y también Compartiendoles Un poquito Miren Ahí está Justo es Esquinero Y ya están Los trabajos Bastante avanzados Ahí tenemos La torre del ascensor Se ve Super Que bonito Super Que cool Eso mis amigos Yo como siempre Muy agradecido Por la colaboración Por suscribirse Por mirar Por mirar mis videos Gracias Sabe que No pensé Llegar A esto A todo esto No He comprado Una GoPro Que cuesta caro Me he comprado Un dron No pensé Llegar A todo esto Para mi Era solamente Grabar Y enseñar Pero de comprar El dron De comprar Una GoPro Ya No sé Qué me pasó Pero me compré Pero la verdad No me arrepiento Estoy muy contento Muy feliz Así yo puedo Compartir más Contenidos Con todos ustedes Miren este edificio Pontina Esto estaba Parado No Miren De igual manera Ya tenemos ahí Personas trabajando Qué bonito No De igual manera Este edificio Estaba parado No había Ninguna persona Trabajando ahí Pero hoy que venimos Por acá también Ya se han retomado Los trabajos Ya están trabajando Amigos Y nosotros Vamos a seguir Grabando Toda esta parte Vamos a ver Acá también había Una constructura Nueva Ahí tenemos El edificio Pontina Amigos Que ya han retomado Los trabajos Y nosotros Vamos a grabar Esta partecita Y también Vamos a ver Rosero Construye Tenemos Otro edificio Muy bonito Muy chévere Que ya también Ha Trabajado bastante Ya se ve Bastante Trabajos Que han hecho Miren Aquí tenemos Rosero Construye Se acuerdan amigos Que aquí había Una casita Comenzaba el 20 de agosto Del 2022 Así me parece Que era Miren ahí Y vamos a ver Un poquito Miren Ya han avanzado Bastante Y está Todo el subsuelo Ya bastante Los trabajos avanzados Miren mis amigos De igual manera También vamos a volar El drone De aquí mismo Para que vean De abajo Y de arriba Para vean Como se vea Amigos miren Ahí tenemos El hueco Ya que ya están Construyendo Este Hermoso Edificio También Amigos Como siempre Contento Gustoso De acompañarlos Sigan mirando Amigos Así es que Comenten Compartan El video Si es que pueden Para que más Personas Puedan ver Para que puedan Conocer Para que puedan Mirar los videos Que yo publico Cada cuatro días Yo con gusto Con todo El amor del mundo Los grabo Y pues Los comparto Pues hay comentarios Que no me gustan Pero yo Soy de las personas Que no borro Los malos comentarios Sino Dejo ahí Hay otros youtubers Que borran Los comentarios malos Y solo dejan Los buenos La verdad Yo no soy De esa clase De persona Así sea Comentario bueno Comentario malo Yo lo dejo Yo lo dejo ahí Pues Para que se desfoguen Para que hablen Toda esa parte Amigos Miren Esta vista Vamos a subir Un poquito El drone Como siempre En cada video En todos los videos Hemos visto Nuestra ciudad Una vista espectacular Al fondo Tenemos El edificio Más grande De la capital De Ecuador El edificio Icon De igual manera También tenemos El edificio Canvas Que también No queda atrás Y amigos Y amigas Así se ve Nuestra hermosa Ciudad de Quito Con el drone Sector norte ¿No? Para todos mis amigos Que me pidieron Que grabara Un drone Ahí le complacemos Amigos Espero que Les guste Les encante Y dejen sus comentarios ¿No? Gracias por el apoyo Que me dan Todos los días Gracias por seguirme Gracias por suscribirse A mi canal Pues yo como siempre Con todo el amor Del mundo Los hago Para enseñarles Un poquito De nuestra Hermosa Ciudad de Quito Amigos Sigamos viendo Estos hermosos Edificios Como siempre Mis panas Mis vecinos Mis amigos Saludos cordiales En Colombia En Estados Unidos En Perú En México En España En Italia Y en todo El mundo Que están Nuestros Hermanos Trabajando De igual manera También saludos cordiales En la capital De Ecuador En Quito En Ambato En Río Bamba Saludos cordiales En Ibarra Saludos cordiales También En Cantón Palora Morona Santiago Puyo Pastaza Ciudad Canela Que hermoso Saludar A todos Nuestros vecinos Ya que yo lo hago Con todo El amor Del mundo Amigos Míos Muchísimas Gracias por Compartir Muchísimas Gracias por Mirar Mis contenidos Lo que es yo Me despido Nos vemos En el próximo video Los dejo Con esta hermosa vista Sigan disfrutando Con esta belleza Con esta hermosa vista Que tiene Nuestra ciudad de Quito Amigos El día nos acompañó No hizo sol Y hizo Sombra Muy bonito Antes Hoy No lluvio Ya que todos Sus días Ha pasado Solo Lluviendo Yo mío Ha hecho Fríos Que toca dormir Con la gorrita De lana Las medias Hasta la rodilla Amigos míos Muchísimas Muchas gracias Por todo Sonrían a la vida Que la sonrisa Es la plancha De nuestras Arrugas Que bonito No Que belleza Que se ve En nuestra capital Que belleza Se ve La carita De Dios Quito Con gusto Con gusto Para compartir Como siempre Pidiendo Sus apoyos Que se suscriban Que comenten Y que compartan El video Amigos míos Me despido Nos vemos En el próximo Video Mil bendiciones Amigos Pórtese bien Que Dios Me lo bendiga Siempre Que no les falte Salud Dinero Trabajo Donde quiera que vaya Que Dios Me lo acompañe Bendiciones amigos Ahí nos vemos Y yo Te juro Que no entiendo Nada Ha pasado Tanto tiempo Que ya estoy Tan desacostumbrada Para mal O para bien Me ilusioné Con la simple idea De volver a querer Y aunque aún No sé Si me va a doler Siente y abra De estén Has dejado Todos mis sentimientos En un baile Ay, en un baile En un baile Ay, como quisiera Leer tu mente Para saber Si no te soy Del todo Indiferente Ay, como quisiera No te soy Y yo No te soy